Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mi mano al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Verjo un día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios El corazón te va a doler y vas a ver que estabas tan equivocada Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba en el alma ciegamente El que te amaba incondicionalmente Él te entregó su corazón de frente y tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver Y esto es legítimo y pura fuerza norteña Hermano Se te olvidó abrazar